La gran expresión de solidaridad La gran expresión de solidaridad Hoy, el contexto de la crisis económica favorece, por supuesto, la emergencia de acusación y de no acudimiento Resulta la catequesta esta mañana Las obras de misericórdia corporales son un medio para mantener viva y dinámica nuestra fe Estos permiten encontrar el Señor que se hace presente en cada persona necesitada como por ejemplo, un extranjero y quien está nu De hecho, a lo largo de los séculos fueron muchas las expresiones de solidaridad para con los inmigrantes Este noferno recente pues la historia de la humanidad es una historia de inmigración hasta mismo Jesús tuvo que inmigrar con su familia para Egito durante la persecución de Herodes Pero, en un mundo donde la crisis económica conflitos armados y mudancias climáticas obligan muchas personas a abandonar su patria acolher o estrangeiro apresenta-se como una obra de misericórdia muy actual Es preciso también vestir aquel que está nu o sea, restituir a dignidad a quien es vítima de todo tipo de exploração o discriminação O Señor nos llama a no nos fecharmos na indiferencia mas a nos abrirmos aos demás no compromiso tanto comunitário como pessoal que torna a nuestra fé fecunda gerando paz e preservando a dignidad das pessoas Queridos amigos não deixemos de nos fazer solidarios com os más necesitados lembrando que cuando nos acolhemos tocamos a carne sofrerora de Cristo Deus nos abençoe Obrigado